Bueno compañero, bienvenido a la nueva carrerita con suscriptores, eh Wow, soy bienvenido a tu carrerita, vas a flipar Eres bienvenido, por cierto chicos, antes de nada recordaros que abajo en la descripción Si queréis jueguecillos baratos, tipo el GTA, el Black Ops, el Fallout 4 Tenéis juegos bastante baratos, como un millón de descuentos, ahí en la web que tenéis por ahí abajo, vale Así que pasaos si queréis y compréis jueguecillos baratos Pero bueno, una vez dicho esto, compañero, vamos a ver que coche se impone En esta carrera, mi T20, moco verde Madre mía, por favor, si es que... Hasta luego, madre mía Vamos, como te he esquivado Ojo, 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 que me... Cabrones, que cabrones, me dejará ir contra todo el borde Vale, vale, vamos para allá Ola, 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 ola ¿Dónde vais? Ah, vale, que estoy usando Yo esquivando coches Vale, saltamos por aquí Esquivando coches y semáforos No, mierda, este tío Eso por ahí, madre mía, tú, 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 tú Ojo, ojo, madre mía, como se puede El ambiente Vamos, Stratos se ha cargado a dos ya Madre mía, tú Vale, no me mates, cabrón, que voy detrás No me mates, que voy detrás Me acaba de cargar, por cierto No me mates, que voy detrás, dices Hombre, por supuesto, es de piedad, tío Me he cargado uno con C4, tío A ver si podemos cargar Ojo, 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 que voy detrás Lo siento Vale, vale Vale, vale No te he matado ni nada Oye, te he dicho lo siento Así que no puedes matar No, 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 no Claro que puedo No puedes, te he dicho lo siento Y eso se perdona Vale Ojo, que me lo estoy pasando Que me lo paso Oye, pero que esto Dios, 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 Dios ¡No! ¡En la última! ¡En la última! Pero no puede ser En la última me salió, tío Vale, vale, vale Me gusta, me gusta O sea, no puede ser verdad En la última, tío Pero es que Yo flipo, tío Hija Toma Jódete Jódete En la puta última me salió, tío O sea, yo ya me quedo con eso O sea Ya estoy gafado para toda la carrera Lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí Claro que sí Y me vuelve a matar Mr. Torix Madre mía Eso te pasa por provocar mi ira A ver, por aquí ¡No! Que me está tirando un 11-4 Hijo puta Vale No En serio, me la ha pegado Y me ha matado en mitad de la espiral ¡Uy! Y aquí toda la mina que me voy a comer Dios, dos minas al principio de la espiral, chaval Dos No, debía tener que empezar a poner minas yo también, ¿no? No, en verdad No soy tan cabrón A ver ¡No! Vale, voy por la segunda Me lo estoy pasando Vale, ojo Que me lo paso Que me lo he pasado Pim, pam Toma la casita, chaval ¿Y en qué posición vas? Primero Madre mía Todo el primero, tú Me llamaban A ver, a ver Esto Ahí está Vale Vale, pues venga Vamos para la siguiente vuelta Bueno, son tres kilómetros y pico Hasta que llegue a la siguiente vuelta Es cuanto queda De todas formas Vamos para allá ¡No! Me salió al final, tío Perfecto, perfecto Eso bueno Eso bueno Creo que se le ha pasado uno ¿Puede ser o no? No estoy muy seguro No, no, no Pues iba yo segundo ahora Ah, vale, vale Perfecto, perfecto O sea, que puedo llegar Doblaros Y ganar doblando la casita Madre mía, por favor Es increíble Eso será si te dejo vivir Madre mía Vale Eso ¿Pero qué me das a dejar? Si ahora voy a llegar Voy a empezar a vengarme O sea, es en plan Me habéis reventado un huevo Y voy primero O sea, por karma ¿Entiendes? Por karma deberías de palmar No, para nada O sea, para nada Me acabo de meter la vuelta a dos Fíjate si debería de palmar Ahí lo llevas Y venga Vale, estoy a puntito de llegar Me queda poco Me queda dar una vuelta a la manzana Y llego Creo que ahora sí que se le ha pasado uno Sí que se le ha pasado uno Porque lo veo en el minimapa Sí, creo que sí Sí, de hecho eres tú ese uno Hijo de puta Venga, pero es que no sabía Vamos Ahora vas a empezar a comer Mira por toco Te juro que soy capaz De ir solamente allí Y reventarte Hasta cansarme Hasta cansarte Ojo Sí, bueno Hasta cansarme Hasta que se me acabe la munición Porque cansarme no me cansaría Madre mía Yo creo que sí Vale Venga Estoy en la espiral Estoy en la segunda Ojo que me lo paso a la primera Que me lo paso a la primera Madre mía Qué bueno soy Qué culito tengo Me lo acabo de pasar a la primera Compañón Por favor Si es que voy tan sobrado Que yo hago las carreras cortas O sea, de lo sobrado que voy Claro, claro, claro Claro que sí Qué sobrada, chaval O sea, impresionante Bueno, yo estoy llegando ya Me he pasado Da igual O sea, ya está O sea, ya está He llegado, me lo paso a la primera Y ya está O sea Ahora voy a llegar Y os voy a matar Ahora sí que voy a llegar Y os voy a matar Porque puedo Ahora vas a venir a matarnos De momento De momento Eres tú el único que se la ha pasado Así que me sirve como guía Para no Si veo que algunos Se lo pasas y da igual El único que se la ha pasado De momento ¿Qué pasa? Si alguno se lo pasa Ya te vas a meter corriendo No, no Pero si alguno Se lo pasa que no eres tú Sabré que le queda otra vuelta ¿Entiendes? O sea, de momento El único que está En la segunda vuelta Eres tú ¿En serio? A ver, tío Sí, sí, sí Me ha pasado Bueno, yo que voy primero Claro que no Bueno, ya Bueno No, no El resto nadie El resto nadie A ver No me lo puedo creer, tío Me he salido al final Me cago en su vida, chaval Vamos No me lo puedo creer, tío Y me he matado Ay, Dios ¿Por qué? Ojo Madre mía ¿Tú no conseguiré matar a ninguno? ¿O qué? Es que El problema está en que Ojo Tío Qué asquito de espiral, eh Madre mía No consigo pillar el tempo exacto, tío Ya está ¿Vale? ¿Andoles guiados o qué? Hay uno que se le ha pasado Pero no sé si eres tú No, guiados no No, yo no Vale Comprendo Reapareciendo Venga, hasta luego Qué cagao que es Oye, te he visto, hijo de puta Madre mía Venga, hasta luego, chaval Qué cobarde Pero qué cobarde No voy a dejar que me ganes No te jodas A ver To el cobarde Sí, sí, sí Lo que tú quieras Pero yo gano Mira cómo se mete a la meta ¡Woo! Hijo de puta No había No te veía, tío Estaba tan lejos Para te veía No te veía Puto estratos, tío Eh No digo nada Pero Somos los únicos Que se lo han pasado Siquiera una vuelta, eh ¡Woo! O sea, aquí donde nos ves Que hemos terminado El resto Los cuatro van por la primera vuelta, tío Flipa, ¿sabes? Y se están matando y todo Muy burro O sea, nos los hemos comido con patata O sea, yo creo que Una vez más Queda clara la superhidratura del gremio, eh O sea, ahí lo dejo Yo, ahí lo dejo Ahí lo dejo Es que, tú fíjate en eso O sea, es que Van cambiando posición y tal Porque están todos en la primera vuelta O sea Nos hemos pasado las dos vueltas Y vamos a poner la primera Increíble Increíble la suerte Que nos hemos metido Pero bueno Yo creo que después de esta impresionante carrera Si la gente le da like Mira este que va a pata, chaval O sea, increíble ¿Cómo coño se quiere pasar eso a patas? No tengo ni idea Pero bueno Yo creo que después de esta impresionante carrera Se merece un pedazo de like O sea Hemos quedado primeros Y Somos los únicos que se han pasado O sea Y dos vueltas encima Pro-Raisers Increíble O sea, pro-Raisers Pro-Carreriles O sea Pro-Carreriles Pero bueno, chicos Espero que os haya encantado la carrerita Habéis visto Como menos he comido a todos con patatas Sobre todo a Stratus Que he intentado hacerme lío Pero bueno Ya sabemos que Eso es imposible Sí, sí, sí No digas imposible No sé Que te hagan ¡Zah! Sento a la boca Puede ser Pero bueno Eso lo veremos En el próximo vídeo Así que chicos Recordad suscribiros Para ver más Por supuesto Dejar un like Ya sabéis que tenéis el canal de Stratus Abajo en la descripción Para ver mucho más Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós Adiós